¿Qué es la Abogacía en la Sociedad Global? Sí, claro. Pensamos que cualquier abogado hoy día que quiera participar en nuestro Congreso se va a encontrar, tal y como se denomina, con retos de la abogacía ante la sociedad global, con una temática tan diversa, tan variada, que encontrará uno, dos, cinco o diez temas que con seguridad le afectan directamente y otros que, a lo mejor en menor medida, pero por los que siente alguna inquietud. Se va a tocar desde una cuestión básica, como por ejemplo la formación del abogado y la ley 34 barra 2006, que es la que propicia un cambio revolucionario en el acceso a la abogacía en España, hasta cuestiones de superespecialización en los despachos de abogados. Entonces, desde temas de base hasta temas de superespecialización. Pensamos que cualquiera realmente puede sentir atracción por muchos temas. ¿Qué es la Abogacía en la Sociedad Global? Sí, pensamos que se puede mirar con un doble aspecto al abogado, ya sea a nivel individual o a nivel de empresa. A nivel individual, los retos que ahora mismo se plantea el abogado precisamente vienen terminando con la pregunta anterior, a raíz de esta ley de acceso que va a suponer este cambio de algo que había y que necesitaba una modificación para ponernos al nivel del resto de Europa y en realidad del mundo. Esto es lo fundamental. Luego, al mismo tiempo, de forma paralela, la Administración de Justicia está modificándose a un ritmo tan avanzado que van a necesitar formación, tanto desde la Administración de Justicia, por la nueva oficina judicial, como los propios abogados, muchísima formación. Este es otro reto. Se encuentra, por otra parte, con expedientes judiciales, con firmas electrónicas, con otra forma de trabajar y de entender el trabajo del abogado y de la abogacía en general. Y esto a nivel individual. Por otra parte, a nivel de empresa, se encuentra con la internacionalización de los despachos de abogados, tanto los que se están implantando en España como los abogados españoles, por las salidas que constantemente deben hacer y cada vez con más frecuencia hacia el exterior. Y, por otro lado, debe replantearse, y es otra de las cuestiones que saldrá en el Congreso, el tema del marketing, de la comunicación de los despachos de abogados, esto por una parte, y por otra parte, de la captación del talento y de la retención del mismo. Primero para atraerlos y después para retenerlos, porque se van a tocar ambos temas. Para atraerlos vamos a ver qué es lo que buscan y ahí entramos también las universidades. Desde las universidades estamos desarrollando unas nuevas competencias propiciadas por el Plan Bolonia que van a intentar que nuestros futuros abogados sean personas que, además de tener un buen expediente académico, de tener idiomas, inglés, por supuesto, y aparte otros idiomas, tengan una serie de habilidades o destrezas, competencias, que le formen como un abogado completo. Es decir, estamos hablando de cuestiones tales como la empatía social, como el trabajo en equipo, la ilusión que debe tener cualquier abogado, especialmente los abogados jóvenes, y la retención del talento es algo que debe conseguirse desde los propios despachos de abogados, pero las medidas han de ser diferentes si estamos hablando de un despacho pequeño de abogados o de un gran despacho de abogados. Creo que se les pueden dar muchos incentivos que les motiven, pero ya digo, dependerá en cada caso del tipo de despacho del que estemos hablando. Se va a abordar partiendo de dos realidades. Una es la nacional y otra es el ámbito europeo, que es el que ha traído esta sentencia de 14 de septiembre del año pasado. En el ámbito nacional, en España no tenemos una distinción entre el abogado interno y el abogado externo. El problema ha surgido porque esta sentencia, que a su vez está dando continuidad a una sentencia que ya es del año 82, pero que no parece que reforme prácticamente en nada lo que había anteriormente, ha dejado con claridad el secreto profesional ha amparado para los abogados externos y no para los abogados internos. Entonces, esto supone una, si se quiere, una desventaja para los abogados internos y parece que esta sentencia, lo que ha querido transmitir o dar el mensaje es a la Unión Europea para que la legislación pueda ser homogénea y una vez que esa legislación europea pueda ser homogénea, entonces sí, la jurisprudencia puede actuar, pero cuando tengan una homogeneidad normativa. Estos son los planteamientos de los que se partirá para hablar del secreto de empresa. Se hará intervenir las opiniones de abogados que están colegiados, porque hay una comisión, por ejemplo, en el Colegio de Abogados de Madrid que lo ha debatido, ha planteado claramente su postura y ha sido muy crítica, como lo están siendo la mayoría de los sectores. El abogado pro bono, que pro bono quiere decir pro bono público, para el bien público, es un aspecto de la abogacía que resulta incipiente, está creciendo, pero creo que está creciendo con fuerza. En Estados Unidos, por ejemplo, ya tiene cierta tradición y se está implantando en España. De momento, no es una cuestión muy conocida, pero creemos que es una cuestión buena, porque los estudios que se han hecho sobre abogados en Estados Unidos que realizan actividades pro bono, parece ser que les han motivado muchísimo y que encuentran aquello que les falta, a lo mejor, en una actividad diaria, dirigiendo casos de derecho mercantil puro o tratando con otras empresas, se encuentran en aquella parte más vocacional que incluso fue la que les llevó a la carrera de derecho. Que tenga paciencia, porque es un tema muy complicado. Yo, en alguna ocasión, he preguntado a directores de recursos humanos de pequeños y de grandes despachos cómo afrontan el tema de la conciliación y, bueno, lo que ellos se plantean es que están tomando medidas, la legislación, además, les acompaña, pero se encuentran con el problema de el cliente te quiere y te quiere a cualquier hora. Y si puedes tener BlackBerry y no tener una, sino tener dos, pues mejor. Y si te pueden llamar a cualquier hora porque están muy asustados, te llaman. Entonces, en la medida en que esa profesión es así, pues es complicado. Los grandes despachos dicen si todos lo hiciéramos, de acuerdo, pero ¿quién es el primero que tira la piedra? Entonces, es una cuestión bastante compleja. Hay medidas que sí que se quieren adoptar, sobre todo los grupos de abogados jóvenes de los colegios lanzan muchísimas propuestas, los grandes despachos también, intentan que los horarios sean flexibles, pero realmente el problema es conjugar esta actividad de conciliación con una carrera profesional de éxito. Pues yo creo que como todo este congreso UNIGES se enmarca dentro del cincuentenario de ICADE, en la Universidad Pontificia Comillas, la verdad es que estamos sorprendidos de la respuesta tan buenísima que hemos tenido para cualquiera de las personas que hemos llamado porque no ha hecho realmente insistirles, no he habido que insistirles en ninguna ocasión. El sí ha sido prácticamente inmediato y además con mucha ilusión y muchas ganas. Entonces, ha sido relativamente difícil nada más porque el nombre de ICADE realmente ha constituido un aval muy interesante. El primer día nos van a acompañar, como es tradicional, en todos los UNIGES, los tres rectores, el de la Universidad Pontificia Comillas, el de Deusto en Bilbao y el de la Universidad Ramón Llull, ESADE, en Barcelona. Vendrá Antonio Hernández Gil, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, a introducir el congreso y a hablar de las novedades principales que se plantean desde el propio Colegio de Abogados de Madrid. Después tenemos una conferencia plenaria que nos ofrecerá Antonio Garrigues Walker con las responsabilidades del estamento jurídico. Una conferencia plenaria el día del inicio, el 27 de junio por la tarde, de don Fernando Pombo que tratará la proyección internacional de la abogacía española, que es un tema muy en boga también. El 28 de junio tenemos en primer lugar a don Emilio Cuatrecasas que tratará la abogacía con su talento, de temas de los que hemos estado hablando ahora mismo, globalización y tecnología. Por la tarde tendremos a don Alberto Kohl que es un profesor de la Universidad de De Paul University en Chicago y que tratará el ejercicio de la abogacía un poco en la línea de continuidad de la anterior, el ejercicio de la abogacía en Estados Unidos. Y el 29 de junio, don Luis de Carlos de Uriah Menéndez nos hablará de los grandes retos de los despachos de abogados colectivos en España. La conferencia de plenaria de clausura en el mismo día 29 de junio la dará a don José Carlos Díbar Blanco, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, que tratará de los fundamentos éticos de la abogacía. Nos apetece mucho escucharle sus palabras seguro que aportarán mucho. Y después tendremos al presidente del Consejo General de la Abogacía Española, don Carlos Carnicer, vendrá en la medida de sus posibilidades, nos ha dicho que va a hacer todo lo posible el ministro de Justicia, don Francisco Camaño, y le acompañarán los tres decanos de las facultades de derechos de las universidades convocantes a los que me refería anteriormente. Así que invitamos a todo el mundo a que venga nuestro congreso, nos acompañe y esperamos satisfacer todas las inquietudes relacionadas con la abogacía. Muchas gracias.